El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que no podemos controlar, pero otros sí, como mantener una dieta y un estilo de vida saludables y realizar ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues como en esta vez en los últimos minutos se han hecho varias referencias a doña Yolanda Díaz, ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del Gobierno, que cuando le interesa forma parte del Gobierno, cuando le interesa se opone al Gobierno, cuando le interesa está ya en campaña sin desvelar si va a ser candidata o no. Y cuando le interesa, pues casi siempre, por no decir siempre, abjura de esa marca política que entierra a quien la utiliza, llamada Podemos y dice que ella no es de Podemos, porque en realidad nunca lo fue, efectivamente, y si ha pertenecido siempre a Izquierda Unida, digo, Yolanda Díaz hoy se ha puesto de perfil. Vamos a escuchar, a ver y a escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz y abrimos un rápido comentario con nuestros contertulios. Bueno, en primer lugar, la ley del sí es sí es una ley de extraordinaria importancia para nuestro país. Tiene un cometido que es garantizar, pues nada más y nada menos que la protección de las víctimas, de ahí su importancia, y sobre todo la defensa de la libertad sexual de las mujeres. Este, no olvidemos, es el objetivo de esta norma. Dos, les pido prudencia. Tres, la finalidad de esta norma es la que he citado y con este objetivo se ha hecho. Y cuatro, me parece que es muy interesante, yo soy jurista, lo acabo de decir, no soy especialista en esta materia, pero creo que es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos, bueno, algunas respuestas sobre estas cuestiones. Pero la vocación del gobierno es firme en la protección de las víctimas y, desde luego, esta ley es muy importante para nuestro país. Les he contestado ya, es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. Dos, prudencia. No generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo. Doy por reproducida, como si estuviera en una sala togada, todas las preguntas que me formulen sobre esta cuestión. Hasta tres veces le han preguntado a don Juan Arzado. Para mí esta mujer es muy representativa, es una política paradigmática de la época en la que vivimos, ¿no? Porque es absolutamente todo fachada. Líquida. Todo maquillaje, el discurso es completamente vacío, o sea, es palabrería y es la mera repetición de una serie de consignas. Al final, los periodistas le están preguntando por una ley concreta y por los efectos concretos que está produciendo esa ley en los juzgados. Y ella responde, además los enumera, uno, dos, tres, cuatro, con los argumentos que seguramente alguien le ha preparado. Que le ha dicho, no bajes al fango porque ahí necesariamente te vas a ahogar. Entonces repite la consigna que es lo que mejor haces y punto pelota, ¿no? Entonces, en fin, yo lo que no me acabo de explicar y confieso mi desesperación y mi... Es al ver que este tipo de personajes tienen tantísima aceptación social, ¿no? Estamos hablando de una de las ministras que más reconocimiento tiene, que mejor nota saca. La que más. Luego vamos, en unos minutos hablaremos de la encuesta del CIS. Y es pura, es sencillamente por la imagen, ¿no? O sea, es pura imagen, es una cosa increíble y nos debería preocupar, nos debería... Por lo menos es un fenómeno cuanto menos interesante para los politólogos, para la gente, digamos, que piensa en la democracia, en sus perversiones, etc. Pero a mí, honestamente, me preocupa mucho. ¿Qué opinas de la fasionaria, Albudena? Bueno, lo primero, lo que decía hace un momento Joan Arza es que vivimos en una democracia emocional. La razón no prima. Prima la emoción desde hace mucho tiempo. Una videocracia le han llamado en algún caso. Sí, y es algo que los populismos saben explotar muy bien. Bueno, ¿qué opino yo de Yolanda Díaz? Bueno, para empezar ha dicho que esta es una ley que busca garantizar la protección de las víctimas. Entonces yo quiero preguntarle a la señora Díaz en qué parte del multiverso vive ella. Porque creo que estamos viendo todos cómo las víctimas están saliendo en los medios de comunicación denunciando la revictimización que están sufriendo debido a esta ley, que es un tema muy serio. Es que sufrir un abuso sexual, una agresión sexual o una violación es algo terrible. Y esta señora, para mí, se está riendo de esas víctimas cuando dice que esta ley garantiza su protección. Y luego hay una derivada en todas estas declaraciones. Y es que Yolanda Díaz, que es comunista, ha puesto de los nervios al macho alfa del comunismo, que es Pablo Iglesias. Que ha salido arremetiendo contra ella precisamente por estas declaraciones porque no le parecen suficiente defensa de la ley y de Irene Montero. A mí me parece que tienen un grave problema en el gobierno, Pedro Sánchez con sus socios, pero también sus socios entre ellos. Y todos los unos y los otros han aprobado, repito, una ley antifeminista reaccionaria que está causando muchísimo dolor en mujeres y en niños que han sufrido uno de los peores delitos que se puede sufrir. ¿Pudiera parecer que Pablo Iglesias quiere que Yolanda sea parte del mismo error de Irene Montero? ¿Pudiera parecer que Pablo Iglesias quiere ponerle a Yolanda ese desastre del coladero de la ley? ¿Fue Pablo el que la puso donde está? ¿Socializar el dolor? A uno le dice... Que dicen que ella no quería, que estaba muy a gusto a un ferrero regando macetas. Le está pareciendo mal porque escondido en que no defienden a una compañera está diciendo, coge tu corresponsabilidad de la chufa esta. Cuando lo normal sería, vamos a dejar aislada, como haría cualquier empresa privada, vamos a controlar daños, a compartimentar hasta que ha llegado el fuego y salvamos al resto del equipo. No, esto es todo lo contrario, que ardan, ya que arden uno, venga, que ardan todos los que había ahí cerca, que alguno por lo menos sacaría algo de esto. Es terrible políticamente una cosa así. Como es terrible que haya llegado a Podemos algo que yo viví en su momento en el Partido Socialista y fue uno de los motivos por los que decidí irme. La tercera vez que escuché en una agrupación, el peor de los nuestros siempre será mejor que el mejor de los otros. La tercera vez que escuché eso dije, me voy. Porque eso representa lo que estamos viviendo. Eso es Pablo Iglesias diciendo, aunque Irene Montero... Yo entiendo, la ley, claro que la ley idealmente es maravillosa, el espíritu de la norma es perfecto, claro que se buscaba la protección de las mujeres, pero hay una grieta, pequeña, pero terrible, que es un coladero. El resto de la ley puede ser maravillosa, pero se te ha metido una cosa terrible. Por lo tanto, le tienes que decir y tienes que tener la dignidad política de poder señalar el error, pero porque tú estás al servicio de tu país, no al servicio de una ministra o de un partido o de un equipo concreto. Entonces, oye, pues has cometido un error, lo has cometido de la misma manera que Ayuso hace mil cosas bien y la lió con las urgencias hospitalarias. No pasa nada, hay un error. Le corto el total de lo que ha dicho usted que Ayuso hace mil cosas bien. Sí, puede hacer mil cosas bien, pero sí. Yo me he quedado con eso, para no liarla. Yo también. Hará mil cosas bien, pero cuando se comete un error, eso es lo que no perdona a un ciudadano en la vida. Que os digo un error, error. Porque, hombre, si es una cuestión de, hombre, yo creo que lo público es un poquito mejor, yo creo que la gestión privada, esos son debates. Pero cuando se comete un error objetivo, y este es un error objetivo, como el de las urgencias, es un error objetivo, pues no te metas... Vaya comparación. Hablaremos de las urgencias. Como error objetivo. No, es Camilo del tema de los abusos. Luego al final hablaremos también de las urgencias. Juan de Dios, remate mi señor. Fíjate, a mí, estando totalmente de acuerdo con todo lo que acabáis de decir, incluyendo y lo que me preocupa de esta política líquida que vacía, que no dice nada. Pero a mí lo que me está demostrando este gobierno, Irene Montero en concreto, es que realmente utiliza a las mujeres. No le preocupan, no le interesan. Es decir, ella ha querido decir que os voy a proteger. Y cuando comete un error descomunal, pero descomunal, y es un error suyo, no es de los jueces, ha sido suya la ley. Es su responsabilidad. En lugar de decir, oye, dimito, porque mi objetivo realmente era defender a la mujer y lo único que he conseguido ha sido que violadores salgan a la calle y no se he podido defender. Es decir, asumo mi error y cedo el puesto a alguien que de verdad rectifique y sea capaz, porque esto es una historia de incapacidad. O incluso rectificar ella y luego irse. Rectificar, irse, intentar arreglarlo, pero lo que muestra es que realmente le importan las mujeres. Lo utiliza. Realmente lo que quieren es mantenerse en el poder, vivir de una ideología que es algo contrario a la realidad. Intentan explicar la realidad a través de una ideología y cuando la realidad no cabe en el canuto estrecho de esa ideología, no existe. Y cuando yo me he equivocado, ese error no existe. No he sido yo, ha sido otro. Realmente no le importan las personas. Es decir, mujeres, gays, inmigrantes son negocios. Negocios de ellos que viven muy bien, que tienen salarios que jamás aspirarían en el sector privado o en otras ocupaciones y que mantienen un ejército enorme de chiringuitos y de personas en todas las administraciones, a todos los niveles. O sea, es un negocio lo que tiene esta gente montada. Hay que entenderlo de esa manera. Tampoco es muy correcto generalizar así. Hombre, me temo... La ampliación de muchos derechos, bienvenido que se haya producido, bienvenido que haya llegado y afortunadamente lo disfrutan todo el mundo de todas las ideologías. Que efectivamente hay chiringuitos de un lado y de otro, hay gente mala cobran, hombre, por supuesto. Pero decir que todos los gays, mujeres, homosexuales, lesbianas, son gente asalariada para... No, no, no ha dicho eso, ha dicho que lo está utilizando Podemos. He dicho que para Podemos las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes son un negocio y que es gente que los utiliza como un negocio y es un enorme negocio. Es el negocio de la bondad, el negocio de la solidaridad. O sea, querer dar derechos a personas que todavía les falta alguno por reconocer no es un negocio, al revés. Es trabajar para ellos. Ahora yo ya me pongo suspenda de cuándo aquí el Estado otorga derechos. Ahí está el punto. Es que no, es que cualquier persona por nacer... Cuando a mí me dicen ampliación de derechos, digo, pero ¿qué es eso de ampliación? No, 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 a mí no me los da el Estado. Yo nací con ellos. Lo que le pido al Estado de derecho es que me permita disfrutarlos porque tenga garantía legal para poder hacerlo. Todos nacimos con el derecho al matrimonio homosexual. Es decir, no, a la suerte. Es que eso no es matrimonio. No, no, pero perdona, perdona. Si yo tengo derecho a la vida, a la libertad, si yo tengo derecho a la vida, a la libertad, que incluye el matrimonio homosexual, a la libertad y a la propiedad... Venga, Juan de Dios, que iba yo a cambiar de bloque, pero vamos a seguir un rato por aquí. Juan de Dios, la vida. Esto es como si me dices, y con perdón por hacer publicidad, es como si me dices que un vino Don Simón tiene derecho a llamarse Rioja. Pues no, es vino, sí, pero es Don Simón, pero no es Rioja, no es Rioja. Entonces, el matrimonio es hombre-mujer, que dos hombres pueden convivir, que pueden vivir, que se pueden querer. Bueno, llámalo de otra manera, lo pueden hacer. Yo creo que nos estamos yendo porque el tema es quién otorga los derechos. Pero no me digas que matrimonio es qué cosa, un Rioja es un Rioja. Y tú tienes derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad desde que nacen. No, pero si yo te doy la razón a ti en el ejemplo que has puesto, no quiere que hable porque no quiere que desarrolle el tema. Y la realidad es que tú tienes derechos, fíjate, tienes derechos incluso antes de nacer, que son los derechos del nasciturus. Pero es que tú tienes derecho a la libertad. Bueno, no me saquen donde arriben ahora el toro del caballo del aborto, que ya sí que la liamos. Es que no se puede hacer un argumento. Venga, venga, venga. Tienes derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad privada por el mero hecho de nacer. Y a ti tus derechos no te los garantiza una ley, te los garantiza el haber nacido. Tu derecho a la propiedad privada te lo garantiza el Estado. Se llama derecho natural y es el positivismo jurídico precisamente el que ha destrozado el derecho. Claro, porque si entra un tío Alberto de madrugada en tu casa y le recibes con el arma larga porque a las 3 de la mañana, forzando la cerradura, no creo que lleguen con bombones, el que vas a la cárcel eres tú, coño. Te lo podrá defender mejor o peor. Es que el gran problema del Estado cuando deviene el Leviatán y Minotauro es que ya no protege ni aquello que justifica su existencia. Lo vamos a dejar aquí. Otro día abrimos el tratado político y hablamos un poco de todo. Se lo digan a los catalanes. Y demás teóricos del Estado. Vamos a hablar, aunque sea unos minutos, de la última deposición de don José Félix Tezanos. Este señor que era militante en el Partido Socialista desde 1973, que cobra un jugoso sueldo público, que rondará los 100.000 pavos. Ahí tienen ustedes al figura. Fíjense bien en sus microexpresiones, sobre todo. Atiendan a la gestualidad del personaje. Bueno, ha hecho la última, o ha presentado la última encuesta al Centro de Investigaciones Sociológicas. Y bueno, pues mira, como tenemos un experto en este asunto en la mesa, don Alberto Sotillos, de lo cual me alegro, le pediré por extenso su opinión. Dice el CIS que el PSOE, por supuesto, va a ganar las próximas elecciones. Faltaría más, con un 32,7%. Cinco puntos y medio más de distancia, con respecto a un presunto 27,2% del Partido Popular, que cedería un poquito en favor de Vox, un punto y pico. Podemos sería la tercera fuerza política, siempre según Tezanos, con un 12,2%. Y Vox sería la cuarta, aumentando desde la última deposición del Centro de Investigaciones Sociológicas, de un ocho y pico a un 10,1%. Esta encuesta, eso sí, porque ellos se toman su tiempo, no son como estos institutos privados que funcionan prácticamente con el día a día, de 24 en 24 horas, previo pago de los partidos políticos, cuyas encuestas sí que son buenas y se gastan una pasta en ellos. Esto, digo, este sondeo está hecho antes del lío de la sedición, del lío de la valorización, antes del follón este del sí es sí, con lo cual no vale para nada. Y eso sí, lo habían hecho a raíz de lo que entonces, claro, hace un mes, era el lío político, porque aquí cada 72 horas tenemos uno distinto, que era el lío político de que Feijóo había tirado los pies por alto y había roto las negociaciones del CGPJ. Líderes, pues se lo hago corto para no ponerles de peor leche de la que seguramente están. Yolanda Díaz es la mejor valorada, eso sí, no aprueba ninguno. Tiene un 4,9 entre 1 y 10. Pedro Sánchez Castejón, un 4,45, me ha parecido ver, 4,42. Y Feijóo también, un 4,3, ninguno aprueba. Don Alberto Sotillos, usted que es una autoridad en este asunto de la demoscopia, ¿le merece crédito? Bueno, mira, todas las encuestas, incluso, no voy a especificar, todas las encuestas, incluso, si se hacen mal, si se hacen siempre mal, la tendencia vale. Es decir, si se aplica siempre la misma control, pero es el mismo, al menos tiene un valor, porque hay una tendencia que se genera. Lo que vale son 250.000 pavos cada subido de estos, que hoy me he enterado que no sabía yo lo que costaba. Pero, a ver, si bien hechos están, si es una cuestión al final, cuando pone que es una elaboración, tezano, bueno, pues esa es la parte que, efectivamente, las encuestas tienen un margen de error. En estas concretas, pues el margen de error es literal, aparte del estadístico, sabemos que hay un margen de error, pero no entremos en eso, porque la tendencia funciona. ¿Y por qué le podemos dar cierta credibilidad a esto? Pues, precisamente, no por los datos tal cual, no por los datos literales, que, lógicamente, los podremos creer más o no, sino porque haya, primero, porque se hizo antes de todo lo último, por lo tanto, es verdad que esto coincidía con un momento malo de Feijóo, los volverá a tener, porque no es que remonte mucho, el efecto Feijóo está bastante hundido, eso es creíble, es verdad que está bajando mucho el Partido Popular, no sé si hay esas cifras, y es verdad que detecta, y eso es cierto, una movilización mayor del votante socialista. Eso también lo han detectado otras encuestas. Por lo tanto, quiere decir, no es un desastre general, podemos extraer algunas conclusiones relevantes. Ahora, es una foto de hace 15 días. Es una foto ya en sepia, porque hace 15 días es el paleolítico superior en España. Por lo tanto, en ese momento, en ese momento, estaban mucho más acertados de Zanos que ahora. O sea, si había margen de error en ese momento, más lo hay ahora, pero no, a ver, el Partido Popular cometería un error creyéndose que esto está ganado. Un grave error. Pedro Sánchez tiene unas altas, altas, altísimas posibilidades de volver a ser presidente del gobierno, gracias a Feijóo. Albudera Negro, te lo ha dejado hoy el balón para matarlo. Gracias a Feijó, eso ya te has pasado, pero es verdad que... Todo el Partido Popular. Ahora que te iba a volver a dar la razón. Es verdad que no hay que confiarse y que el Partido Popular no puede pensar que esto está ganado porque estemos ante el mayor desastre de nuestra historia. Hay que trabajarlo hasta el último minuto. ¿Tú crees que Feijóo está esperando a que caiga la pera del árbol? No, yo no creo eso. Yo lo único que digo es que hay que trabajarlo día a día y seguir. Pero fíjate, ahora que estamos con lo del CIS, pues vamos a volver a un temita. Y es que lo privado es más eficaz que lo público. Porque ¿en quién confían los partidos políticos? ¿En las encuestadoras privadas o en el CIS, que es el público? No, pero es que el PP no puede utilizar al CIS, al Budena. No, no, no. No, perdona, se puede utilizar perfectamente quitándole la cocina y viendo los datos, como bien acaba de hacer Alberto, que es lo que suelo hacer yo con el CIS. O sea, se puede utilizar. Utilizar me refiero a que no puede encargarle, como si le puede encargar al señor Echavila. No es público o privado. Hoy no se puede hablar. ¿De quién gestiona? No, hoy va a defender la gestión privada. Que al final, hasta los partidos políticos de izquierdas, el propio Partido Socialista tiene sus propias encuestas. ¿Por qué ni ellos se fían del CIS? De verdad, es que ya está bien del reality este del Masterchef, que parece un reality de Telecinco, lo de Tezanos. No digo que, como dice Alberto, quitas la cocina y ves tendencias interesantes, pero es que la cocinita... Bueno, la cocina es necesaria, algunas son mejores que peores que otras. Bueno, pero coincidaos conmigo que hay que llamar a Chicote para que le arregle la cocina. Sí, bueno, es que me sabe mal lo de hablar mal de la cocina, porque sin cocina no se interpretaría ninguna encuesta. Pero llamemos a Chicote cuando la cocina es más. Es necesaria la cocina, de hecho, ese es el trabajo de los sociólogos, coger datos y darle sentido. Don Juan Arza, en este punto es donde, bueno, dígame usted primero qué opina de esta encuesta y luego ya, pues yo creo, porque luego al final quiero hablar un rato de sanidad y de la sanidad madrileña. Y primero me da su valoración de esta encuesta y luego ya, aunque sea unos minutos para que lo sepan nuestros espectadores, nos cuenta qué es exactamente Valens y cuál es su proyecto político. Muy bien. Hombre, yo creo que el CIS es una institución que tenía muchísimo prestigio y tal vez sea necesario tener una encuestadora pública para que haga encuestas que las empresas privadas jamás harían o que las empresas jamás encargarían, digamos. Por tanto, no estaba mal. El CIS era un instituto que tenía un prestigio y además, en fin, reconocido también entre las encuestadoras privadas, etc. El problema es que con este gobierno ese prestigio se ha ido al traste y concretamente con esta persona, con Tezanos. Tezanos también era una persona hasta cierto punto con prestigio, aunque lo que ocurre es que a mí me sorprende mucho tanto él como tantos otros personajes que han quemado en el altar de Pedro Sánchez su prestigio académico, su prestigio social, pues para mayor gloria de un personaje tan curioso como Pedro Sánchez, por decirlo así. Es decir, que hasta sabe mal ver personas así que se sacrifican en el altar de Pedro Sánchez para mayor gloria de este individuo. Yo también estoy de acuerdo con Alberto que tal vez hace 15 días Pedro Sánchez podría estar viviendo un momento dulce porque acababa de anunciar, entre otras cosas, que iba a subir las pensiones de forma indiscriminada, tanto unas como otras, un 8 y pico por ciento. En fin, el Estado está en máximos de recaudación y él lo está aprovechando para coger la manguera de dinero público y regar a todos los grupos de interés que le interesa para intentar remontar en las encuestas y eso evidentemente iba a tener... Y el Partido Popular, pues yo creo que sí. Y yo vengo de Cataluña, el Partido Popular en Cataluña está completamente paralizado. Para muestra un botón, todavía no han nombrado al candidato a la alcaldía de Barcelona. Es la segunda ciudad española, Barcelona. Después de todo lo que ha ocurrido allí, siguen a estas alturas sin un candidato para la alcaldía de Barcelona. Están esperando, lo fían todo al efecto Feijó, lo fían todo, que el reverso del efecto Feijó no es otra cosa más que el efecto anti-Sánchez. Y bueno, lo que vemos es que no acaban de proponer nada y no acaban, digamos, de coger el toro por los cuernos. Ustedes sí tienen buenos candidatos en Valencia, que son en Barcelona Eva Pareda, que es una excelente política, y en Lleida, en Lérida, a mi amiga Ángeles Rívez, que es una política valiente que lleva años partiéndose la cara literalmente en Cataluña por la defensa de la Constitución y de los derechos de los que se sienten, tan catalanes como españoles. Don Juan Arza, ¿qué es Valencia, exactamente? Pues Valencia es un partido político imprescindible en Cataluña que viene a cubrir el enorme agujero que ha dejado Ciudadanos y que ni Partido Popular, ni Vox, ni por supuesto el PSC pueden cubrir. Ahora mismo hay cientos de miles de catalanes que no tienen una alternativa política a la que votar. Personas que se sienten catalanas y españolas, personas de derechas, de izquierdas y de centro que están hartas de las políticas tanto nacionalistas como de extrema izquierda que han dominado la política catalana en los últimos años y que necesitan una opción centrada, de sentido común e inequívocamente constitucionalista. Esas personas en las últimas elecciones se han quedado en su casa y como se han quedado en su casa, los nacionalistas por primera vez en unas elecciones autonómicas han superado el 50%. Por eso los nacionalistas están más fuertes que nunca y por eso el PSC y Pedro Sánchez se sienten más fuertes que nunca porque no sienten la amenaza de ningún partido que en Cataluña le esté discutiendo y le esté plantando cara. Entonces, Valencia es una opción política imprescindible para que no haya catalanes de primera y de segunda, para que en Cataluña haya una oposición efectiva al nacionalismo y también para conseguir un cambio en toda España porque donde Pedro Sánchez espera ganar las elecciones generales es en Cataluña precisamente. Y ustedes van a concurrir en primer término a esa convocatoria electoral del 28 de mayo. Así es. Y tienen ya candidatos, no sé si en todos los municipios catalanes, lo desconozco, pero sí al menos en los más importantes. Tenemos candidatos magníficos en las cuatro capitales catalanas y tenemos candidatos para decenas de municipios de toda Cataluña, para un montón de municipios y cada vez más porque gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos nuestros militantes pues está adhiriendo muchísima gente a Valencia y espero que Valencia siga dando mucho que hablar en el futuro. Me voy a ir a publicidad un instante y a la vuelta de publicidad saludamos, por cierto digo, a la vuelta de publicidad Sergio Fidalgo y continuamos hablando o rematando este asunto. Abro un miniturno hablando de las próximas municipales y de Cataluña y después en los últimos minutos también para comentar el acuerdo al que se ha llegado para desconvocar la huelga de la sanidad pública maderleña. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de playa, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día. Y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Ese elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Noten Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí andamos a vueltas con la sedición, con los médicos y con todo lo que nos pasa en Cataluña, que es terrible. Pues mira, nos acaba de poner un poco al día también nuestro buen amigo Juan Arza, que nos ha explicado de paso, le ha explicado a los espectadores de Distrito TV, qué es exactamente el proyecto político de Valencia y cómo están las cosas. Oye, Sergi, ¿has visto la última deposición de Tezanos? ¿Cómo la ves? ¿Gana Pedro Sánchez Castejón las elecciones? Vamos, de esto no tiene Tezanos ninguna duda. Yo ya te lo he dicho más de una vez. Yo cuando escucho la palabra de Tezano me da risa. Es como los hermanos Marx, Jerry Lewis, lo mejor de la comedia norteamericana. Es un cómico, no lo veis, es un gran cómico y un gran humorista. Yo me río mucho. Que siga así por muchos años porque me lo paso muy bien. Está claro. Oye, lo que pasa es que esta encuesta, estábamos comentando con Sotillo, Salmón de Neregros, Juan Arza y Juan de Dios Dávila, es papel mojado. Porque, primero, me he enterado yo hoy de lo que valen, porque confieso que era un dato que yo no tenía, porque tampoco he tenido ni tiempo ni ganas de buscarlo. Pero vale 250.000 pavos de vellón, con el hambre que hay, que diría mi abuela, que en paz descanse, cada deposición de estas mensuales del CIS. Está hecha antes del lío de la sedición, antes del lío de la malversación, antes, por supuesto, del lío del sí es sí. Y está hecha, fíjate, hace cuatro años en el Paleolítico Superior, cuando Feijo, ¡guau!, rompió. Se hizo volar por los aires las negociaciones para la renovación del CGPJ. Anda, que no ha llovido desde entonces, ¿eh, Jim? Pero pienso una cosa, Eurico, no te enfades por el dinero. También estás pagando las pelis de Almodóvar, las pelis de muchos cineastas que no la van a ver nadie y son menos divertidas. Puestos a pagar ficción, opción a pagar la ficción de Tezano. A menos me río mucho más. Hombre, piénsalo así. Sí, sí, desde luego, da igual. Es que, da igual que Tezano pregunte antes o después que la sedición, antes o después que el sí es el sí. Si el resultado lo hace, yo creo que coge un dado y dice, a ver, Sánchez gana de 200 diputados, y el resto tiene un dado y a ver qué sale. ¿Qué más da cuando el momento, digamos, procesal, si el resultado va a ser el esperado? De todas formas, Sergi, comentábamos tú y yo el otro día en Periodista Digital, completamente en serio ya, que esto de la sedición, fíjate, y no, como yo creo que fue el lunes pasado, creo recordar, el lunes o el martes, y no había estallado todavía toda la bomba esta del sí es sí, estábamos todavía vueltas con el pollo de la sedición, de la malversación y de la madre que parió a paredes, y tú me decías, o fue el fin de semana que tuve también la satisfacción de hablar en tu medio, en esa charla audiovisual que mandó Bimbos para el catalán.es, y tú me dijiste, pero si esto ya lo tienen descontado, es decir, el tío que se ha ido del PSOE, ya se ha ido del PSOE, el que ha decidido dejar de votar al PSOE, ya ha dejado, y me decías Sergio Fidalgo, y es una frase de verdad que yo compro, porque digo, mira, lo había visto yo así, pero creo que tienes toda la razón. Pase ya lo que pase con la sedición, con la malversación y tal, el tío que sigue ese ya, vamos, ni aunque llueva, truene o caigan chuzos de punta, le va a dejar de votar al PSOE. Después de los indultos, lo que venga después, ya es tiempo, como diría el nuevo agente de fútbol, es tiempo añadido, es prórroga, pero da igual, ya está, los sustanciales se ha hecho. Ahora, esto del sí es sí es diferente, también te lo digo, porque esto ya no es la sedición, la malversación, los golpistas, esto de que a una hija tuya, o a tu mujer, o a tu hermana, o a alguien le pueda pasar algo, y al culpable le suelten en la calle, digamos, de una manera fácil, esto ya es otra historia, me explico, esto sí que la gente puede costarle votos, esto es más peligroso para Sánchez que lo de la sedición, que insisto, tú ya lo has dicho, después de cinco años de pactar con Esquerra y con Bildu, el que sigue ahí, ya es que le da igual, pero este tema es un tema más complicado, y por eso, fíjate tú, como aquí han dejado a Ariane Montero absolutamente sola, y nadie del PSOE ha dicho, esta boca es mía, y si la ha dicho, no ha sido precisamente para apoyarla, porque este es un tema que sí que le puede hacer daño. Y además, y no te robo más minutos, además hemos conocido que hay un malestar tremendo en el seno, en privado, en el seno sobre todo de la facción socialista del gobierno, porque claro, en 12 o 13 meses que quedan hasta las elecciones generales, esto va a ser un goteo absolutamente imparable, porque salvo Irene, que si quiere bolsa señora Montero, ya todos, hasta los que somos relativamente legos en materia de derecho, pues bueno, hemos entendido como esto ya no hay quien lo arregle, porque está publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado, y durante 12 o 13 meses se van a comer, semanalmente o quincenalmente o mensualmente, ojalá las menos posibles, pero se van a comer noticias periódicas de violadores y de gentes de este jaez que quedan en la calle, y esto va a ser una agonía para el figura. Y no solamente eso, es que piense una cosa, buena parte de los jueces, los jueces del sector, jueces para la democracia y similares, son jueces prosocialistas, o sea, dentro de la judicatura hay muchos socialistas, y de repente Irene Montero ha dicho básicamente que todos los jueces son fascistas, machistas, todos, todos es todos, no ha hecho distingos, claro, entre ellos los del PSOE, que son muchos, entonces yo no me extraña que los jueces del PSOE estén muy cabreados y empiecen también a poner pim 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 en pared. En fin, que solamente la defiende ya la señora Ángela Rodríguez, pam, pim, pam, pum, y doña Victoria Rosel, y claro, porque les va el sueldo en ello, aunque... No, no, el sueldo no, el generoso sueldo, como un sueldo parece que gana mil euros, no, no, no. El generoso... El latisueldo, latisueldo. Está claro. Sergi Fidalgo, director del Catalan.es, te envío un abrazo y cuídate mucho, hasta dentro de unos días. Venga, hasta pronto, hasta luego. Almudena Negro, te veía yo a sentir a todo lo que decía... Es que es divertidísimo sergi Fidalgo, vamos, y hace unos análisis que están muy bien, ¿eh? Aparte de que es un tío ameno y divertido, pero no da puntadas, señor. No, nunca, 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 cuando habla yo... Yo estoy de acuerdo con él, sobre todo en la parte que decía, la encuesta esta del CIS que estábamos hablando, efectivamente estaba hecha cuando Feijó, pues rompe esos acuerdos para el Consejo General del Poder Judicial, porque el Partido Socialista le había mentido Sánchez, diciendo que la sedición no iba para el ántico, aquello era poco menos que un rumorcillo, historias que te cuentan, pero de esto no hay nada, ¿verdad? Y tiene razón cuando dice que esto de la ley del sí es sí es muy distinto. Porque es verdad que vivimos en un momento en que la gente está preocupada por cómo va a apagar la calefacción en invierno, por la luz, por la cesta de la compra. Entonces estas cosas de la sedición tal, que son gravísimas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no son gravísimas, pero les suena. Esto no va conmigo, ¿no? Hay gente que lo tiene descontado. Esto no va conmigo, esto está descontado. Pero claro, que como decía Sergi, ver que abusadores sexuales se les está poniendo en la calle y además ver la actitud de chulería del gobierno, yo creo que esto sí le hace un gran roto, pero a este gobierno y a cualquier gobierno, no solo que cometiera este error, sino que tuviera la actitud que ha tenido este gobierno. Juan de Dios, Dávila, yo supongo, y ahora le pregunto como presidente de Vox en Guipúzcoa, que ustedes, disculpen, porque ya son las once y pico de la noche de un viernes, a ustedes esta encuesta se la rasca. Que ahora les dan un punto y medio más. Y a lo mejor el mes que viene se lo quitan, o les dan otro punto más. Bueno, yo lo que creo es que primero este gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es las instituciones que estén al servicio del partido y del mantenimiento del Partido Socialista en el poder. Está intentando dar un golpe de Estado desde las propias instituciones. Una corrupción, en definitiva, una corrupción que para lo que están las instituciones, que es para servir a todos los españoles, están sirviendo solo para ellos. Segundo, lo que piensas es que el viejo adagio del comunista de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, lo intentan poner en práctica con el CIS, es decir, intentan crear una tendencia. Es decir, esto no es porque sí, este hombre no se ha vuelto loco, este hombre sabe perfectamente la manipulación absoluta y burda que está haciendo de esas encuestas. Si lo está haciendo por algo y sabe que está perdiendo prestigio, pero aquello que gana o aquello por lo que lo hace sabe que le beneficia más que lo que está perdiendo. Todo en esta vida tiene siempre detrás un porqué, no se hace porque sí, salvo los locos. Entonces, estas encuestas, pues lógicamente lo que están intentando es crear una tendencia. Nosotros como Vox, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir proponiendo el proyecto que tenemos, intentar convencer, proponer, y en esa lucha es en la que estamos. Da igual que en un momento determinado vaya mejor, vaya peor, lo importante es que el proyecto siga avanzando, que sigamos proponiendo, que sigamos ilusionando, y que, bueno, pues ayudemos a construir una España en la que ni de derechas ni de cierras, sino que realmente en el centro esté la persona, el bienestar de la persona. Oye, Albert, yo quiero preguntarte una cosa y, bueno, y luego di lo que quieras también, como politólogo y profesional de la sociología, Alberto, esto es un efecto que lo decía Juan de Dios Dávila y me parece interesantísimo, siempre me ha parecido que es real. Hay mucha gente que se pronuncia en función de lo que perciba que va a pasar. Es decir, a lo mejor alguien que no es ni muy, por simplificar, que no es ni muy izquierdas ni muy de derechas, pero imagínate, fuera el caso, que el PP va a barrer o que Pedro Sánchez va a barrer y barrer y tal. ¿Se produce ese efecto simpatía? ¿Esto es así? Bueno, se produce un efecto caballo ganador. Efectivamente, si crees que alguien va a ganar, votas al que crees que va a ganar. Por eso, yo siempre recuerdo una señora que decía, la entrevistaba en la calle, y decía, ¿usted vota? Y decía, ¿para qué? Nunca gana los míos. O sea, era como si fuera un partido de fútbol, nunca gana los míos. Yo, pues, la sensación de que han ganado los que yo he votado. Esta señora no había oído hablar de Pío Cabanillas, que decía que siempre ganaba los suyos. No sabía quiénes iban a ser, pero los suyos. Esa es la diferencia entre unos y otros. Pero lo cierto es que es un efecto que tampoco se puede controlar bien, porque hay muchos otros efectos colaterales, que es de apoyo al minoritario, de apoyo al que puede ganar, movilización de... Quiero decir, o todas las encuestas dan una rase brutal y entonces se genera cierta o un vago, digamos, que todo el mundo se suma al caballo ganador, o ahora mismo esto influye relativamente poco. Y luego está otra cosa, y es cuando te preguntan, y es la diferencia del matiz importante, ¿quién quieres que gane y quién crees que va a ganar? Eso, por supuesto. Que esto también se disocia, ¿no? Bueno, y las que vemos muchas en el cine maravillosa, que es cómo cree que es la situación económica de España, nefasta, y la suya tampoco está tan mal. Y es todo así, o sea, si medimos la economía española según la gente como se auto percibe, vamos bastante bien. Si medimos España como la gente percibe el país, estamos hundidos. Por lo tanto, hay esas cosas que son divertidas de la sociología porque siempre nos vemos un poquito mejor de cómo estamos. Y eso se usa también para votar. Porque si tú crees que todo va mal, pero en realidad tú te sientes que no estás tan mal, Pedro Sánchez, o el que gobierna en ese momento, dice, bueno, pero no le ha afectado a él personalmente. No tanto como para hacerlo público. Por lo tanto, la economía no está machacando tanto, aunque sea un tema. Esas cosas sirven más que esto de poner que ganes unos con otros. Sí, pues menudo lío. ¿Entonces nos podemos fiar de las encuestas o no? Sí, claro que sí, pero lo que hace falta son sociólogos para interpretarla al bien y no desinteresadamente en el sentido positivo del desinterés, de transmitir lo que quiere decir la encuesta. Es que servimos para algunas cosas los sociólogos de vez en cuando. Yo estoy preocupadísima. No vuelvo a estar de acuerdo con Alberto Sotillos. No tengo nada. Estamos liando. Bueno, pues venga, para que no estéis de acuerdo, como nos quedan 12 o 14 minutos, ¿le parece usted bien, Toña Albudena Negro, que hablemos un poquito de cómo ha resulto Isabel Díaz Ayuso y su gobierno el follón de la sanidad en Madrid? Bueno, pues lo que hay que decir es que se ha llegado a un acuerdo en el Consejo Interterritorial con el sindicato convocante de la huelga, que era Amitz, y se ha desconvocado la huelga, algo que, por cierto, es de Amitz, han valorado también muy positivamente. ¿Se van a abrir? Pues, un segundo, y esto no es una interrupción. Vamos a escuchar a una representante del sindicato que ha citado Doña Albudena Negro, lo que ha dicho también el consejero Enrique Ruiz Escudero, y después, no después de la publicidad, después de los dos testimonios, continúa usted con su argumento. Bueno, lo más destacable del acuerdo de ayer para nosotros, sin lugar a dudas, es que se consiguió que los 39 SAR, Servicios de Atención Rural, que la zona rural de Madrid, vuelva a estar dotada con todas las categorías, como lo estaba antes, las categorías de médico, enfermera y celador. Esto lo valoramos muy positivamente, porque creemos que algo que está funcionando de una forma razonable nunca se debería haber tocado como ha pasado durante las últimas seis semanas, y además son zonas que hay que tener en cuenta, que son zonas rurales, donde realmente la distancia a otros dispositivos de urgencias es mayor, y donde tiene mayor importancia esa función de tener un médico que pueda tratar patologías tiempo dependientes pronto, y, digamos, de una forma resolutiva. En ese sentido, estamos muy satisfechos. Además, se va a abrir, a la semejanza de estos centros, se van a abrir 10 SWAP, 10 antiguos SWAP, ya todo es antiguo SWAP. Destacamos también muchísimo que dentro de la definición de las funciones de los médicos en estos dispositivos, va a seguir apareciendo sus funciones como eran antes, es decir, de urgencias y de atención continuada de lo no demorable, como lo eran los SAR, y, bueno, estamos razonablemente satisfechos, y los profesionales están razonablemente satisfechos. Hay que pensar que en un acuerdo ambas partes ceden cosas, es decir, no era nuestra propuesta completa, tampoco se parece nada a la serie y sucesiva de respuestas que han tenido por parte de la consejería. Bueno, pues vamos a escuchar también al consejero de Salida de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, y le devuelvo la palabra al Budena Negro. Bien, después de siete horas de negociación con el comité de huelga de los centros 24 horas, se alcanzó un acuerdo. Además, agradezco a todas las partes el trabajo que hicieron, un trabajo importante para alcanzar ese acuerdo, y ahí lo que se llegó es a esos 39 puntos que eran de los antiguos SAR, luego más 10 puntos de los antiguos SWAP, y luego el resto de puntos que se dan, estos son de médico, celador y enfermera, y los dos serán de enfermera y celador, y lógicamente eso hace que los 80 puntos que teníamos previsto para su apertura se vaya a producir, y ahora queda el paso en mesa sectorial, que habrá que definir algunos de esos puntos para que ya tengamos toda la red tal y como habíamos planteado desde un inicio. Yo creo que es un buen avance, yo creo que el volver a esa situación de poder implantar el plan con normalidad va a permitir que estén esos centros 24 horas a pleno rendimiento, y desde luego que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando para que este tipo de acuerdos vaya siempre, vaya en beneficio de los ciudadanos. Doña Elbudre Negro, la pregunta, ¿es esta paz social va a durar o no? Hombre, pues yo creo que sí, porque al final está la realidad de la sanidad madrileña, la realidad de la sanidad madrileña es que somos la región de España que tiene mayor cobertura horaria en atención primaria, en Madrid hay 430 centros de salud, y a lo mejor digo algo, como este programa Sevento de España que va a sorprender a la gente, y es que en la mayoría de comunidades autónomas la atención primaria, los ambulatorios, cierran a las 3 de la tarde, esto es algo que no sucede en Madrid, lo digo para que sepan la realidad de Madrid, pero es que tenemos la mejor red hospitalaria, tenemos 3 de los hospitales madrileños que están en el top 100 mundial, que son La Paz, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón. Yo creo que aquí ha habido un tema puntual que se está solucionando, de hecho habéis podido ir no ya al consejero Ruiz Escudero felicitándosenos, sino también a la representante de AMITS felicitándose por este acuerdo, y yo creo que por supuesto todo va a volver a la normalidad si tenemos una sanidad pública estupenda, que además es algo que saben todos los madrileños, porque todos los años votan y puntúan la sanidad madrileña. Alberto, usted vive en Madrid, pero creo que no es muy partidario lo que dice Albudera Negro. Es mala la sanidad en Madrid. Viva la sanidad pública y efectivamente viva los médicos que la levantan a pesar de todo, pero es que los datos no los pongo yo, no son ideológicos, es decir, gasto sanitario de comunidades autónomas. Es que es la última, Madrid. Mentira, ahora te lo voy a desmontar. Es un hecho. Es que es argumentario, como le habéis usado por otras partes. Y si vas al personal de atención primaria, los penúltimos, solamente lo van a valerar. Pues no es verdad. Estos son los datos. Luego lo que hace, y ahora me lo dirás tú, es juntar a personal administrativo, un señor que pasaba por ahí, y todo lo juntas. Pero médicos, o sea, lo que viene siendo gente que atiende, la prueba evidente, es que esto que habéis aceptado, y me parece muy bien que lo habéis aceptado, es el reconocimiento del error, que por fin ha llegado. Porque el nuevo acuerdo es... Bueno, lo que no hace Irene Montero. Exacto. No, no, si yo lo felicito. Bien, bien Ayuso, por haber reconocido el error. Porque ¿qué es el acuerdo al que se ha llegado? Abrir solamente lo que se puede abrir. Es decir, uno, dejar las atenciones rurales como estaban. Exacto. ¿Qué es lo que pedían? Porque se las había encargado. Y diez más. Por lo tanto es... Exacto. Y luego, vamos a abrir diez, y luego poquito a poco. ¿Qué es lo que se le dijo desde el principio? Es que abrir ochenta y siete puestos. Y luego... Sin médicos, se os dijo... Hay que explicar a la gente también... Porque esto no es una cosa ni de izquierda, ni de derecha, ni de comunista, ni de ultrabolivarianos, ni de gentes españoles de bien. Yo sí me permití. Termino con esta frase. Esta es una cuestión objetiva. No, no. Objetiva has dado datos que no son ciertos. Cuando no tienes médicos para abrir los centros, era un desastre. Se avisó, como Irene Montero se avisó, que la gente se va. No hiciste ni caso. Desastre. Y ahora se corrige. Bien corregido. En la sanidad madrileña trabajan noventa y dos mil profesionales desde la pospandemia. Es decir, desde que pasamos la pandemia, en Madrid hay mil médicos más, pese al programa estructural, déjame acabar el argumento, pese al problema estructural que hay en toda España porque no hay médicos. 1.700 enfermeras más, 482 residentes más. Y además yo creo que esta semana se ha hecho también un anuncio que es muy interesante. Y es que se va a ejecutar en la ley de la Comunidad de Madrid no se podía... Vamos a ver, cuando un médico era extracomunitario, por ejemplo, un médico que viene de Bolivia, Honduras, pongamos un ejemplo, que venían, podían hacer la residencia y estaban haciendo la residencia en los hospitales madrileños y salían unos médicos estupendos. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que se tenían que ir a trabajar a la privada porque no se permitía su contratación. Bien, pues todo esto en las especialidades que son las más demandadas, por ejemplo, en este caso, atención primaria, se va a levantar este requisito. Pero es que tú decías que no hay médicos. 1.000 médicos más que antes del COVID, 1.700 enfermeras más, 482 residentes más. Pero es que además, te digo una cosa, hablabas de los SWAP y de los SAR. Bueno, que sepa toda España que cualquier madrileño tiene de media menos de 15 minutos su centro de salud. Esos centros de salud que están abiertos hasta las 9 de la noche. Sí, sí, sin médico, sin celador, sin enfermero. El ambulatorio, Alberto, no mientas. Estoy hablando de momento de centros de salud los ambulatorios, ahora voy con los SWAP y los SAR. Si me permitís, como España no se acaba en Madrid, a mí lo que me gustaría decir es que me ha sorprendido mucho y no deja de sorprenderme la pasividad total del Partido Socialista y de los comunes, que es el equivalente allí a lo que aquí es Podemos, ante el estado de la sanidad catalana. Claro. Porque la sanidad catalana tiene de las peores listas de espera de España. Ahora te voy a preguntar por la base. Entonces, en fin, la sanidad catalana está en una situación precaria, está en una situación frágil. Y la balear, que lo contamos ayer. Y sin embargo, sin embargo, toda la atención mediática, toda la atención que se le ha prestado a la sanidad en Madrid, que debe tener problemas, que yo no niego, yo no niego que haya cosas que mejorar, no niego que este plan que se ha implantado pues tenga errores, errores, etcétera, etcétera. Creo que la postura del gobierno de Madrid es, de hecho, un reconocimiento de que algo se había hecho mal, pero alucino con el hecho de que partidos políticos y sindicatos que son tan hiperactivos en la Comunidad de Madrid sean tan caniches y sean tan pasivos y sean tan en Cataluña. Tal vez porque gobierna el partido que en realidad está gobernando España en tantos sentidos que es Esquerra Republicana de Cataluña. Juan de Dios, Juan de Dios Dávila, ayer dábamos unos datos, bueno, venimos dándolos durante muchos días, según los cuales, claro, el dato, pues depende de los que cojas, tiempos de espera, por ejemplo, los daba Pedrosa, me parece, la penúltima, es decir, en menos tiempo de espera, por tanto, la segunda, digamos, en la que mejor funciona esto es Madrid y la primera era el País Vasco que además, corríjame si me equivoco, creo que allí el sistema sanitario es superhabitario en el País Vasco. Sí, bueno, de hecho, el gobierno vasco ha invertido pues yo creo que en los últimos cinco años con un 30% más de presupuesto de lo que tenía. Es cierto que pero bueno, yo creo que hay un problema también estructural en la sanidad en general en toda España y es la falta de médicos. No hay, efectivamente. Es decir, el problema es que la edad media de los médicos ya es avanzada, 50 años, pues yo que sé, y la capacidad, por así decirlo, de las universidades, de las facultades de medicina de generar médicos, de dar licenciaturas en medicina, no hay suficiente oferta. Lo de que se van a extranjero porque aquí cobran poco, se les ponen horarios terribles y no pueden vacilar y ese dato no se... No, te digo, te digo, hay un problema, o sea, te digo, por ejemplo, en Portugal se está yendo mucho médico a Portugal porque están pagando... El doble. Están pagando el doble. Están pagando el doble. Sobre todo planes de vida. Pero yo vuelvo un poco a lo mismo, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez está gastando en un ministerio de igualdad 537 millones que no sirve para nada, es más, para meter la pata. Si ese dinero realmente lo invirtiesen en los temas en los que dicen y sacan pecho que realmente es lo que les preocupa y dices, no, es que en lugar de invertir en sanidad, en educación realmente se está derivando el gasto público a una serie de chiringuitos que ni va ni viene salvo para conseguir votos cautivos de la izquierda. Entonces, el problema, hay un problema gordo pero en todo el territorio nacional, o sea, no es solamente un tema de Madrid real, hay un problema. Lo mismo que también digo, todos estos problemas cada vez se van a ver amenazados, ya sé que no hay que hablar del aborto, yo hablo del aborto, la natalidad. No, 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 no he querido decir eso, he querido decir, he dicho el aborto que podría ser de cualquier otra cosa por no abrir otro melón que nos podía llevar otra media hora. Es irodía es irodía también porque el presentador también a veces lo ponga nervioso. No, pero lo que quiero decir es que hay un problema de natalidad en España muy serio, entonces al final tienes un problema que, oye, pues que es estructural, que por no ponerle coto hace unos años, pues poco a poco esa marea va viniendo. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues una política de natalidad, una política de educación y podremos ir solucionando y sosteniendo las pensiones porque las pensiones no las van. 8.000 millones. 8.000 millones de habitantes en el planeta y tenemos un problema de natalidad. A ver si empezamos a pensar. A ver si vamos a volver a la teoría malthusiana de que hay que exterminar a la mitad de la humanidad, por favor. No, pero que tenemos un problema de natalidad cuando hemos llegado al punto más alto. Yo espero que las teorías malthusianas estén ya superadas. Joder, se lo iba yo a decir, si del aborto me sacan ustedes a malthus ya estamos aquí esta mañana por la mañana. Es que tiene mucha relación. Pero bueno, la realidad es, mira Juan, tienes razón. Hay un problema que yo también lo quería apuntar. Hay un problema estructural de falta de médicos entre otras cuestiones porque no hay las suficientes plazas en las facultades de medicina que es algo que habría que revisar. Lo cierto es que Madrid, por ejemplo, que se habla de falta de médicos en Madrid aunque no se habla de lo que sucede en Cataluña o en Valencia donde los hospitales salen volando, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Madrid cubre el 100% de las plazas residentes de médicos. Esa es la realidad y no hay suficientes médicos pero no en Madrid en España. Entonces, si a la izquierda le importara la sanidad que yo me temo que le importa tanto como las mujeres como hemos visto con la ley del CSI lo que estaría es buscando conjuntamente como ha sido capaz la Comunidad de Madrid que se ha sentado con los sindicatos y han llegado a un acuerdo y tú lo has celebrado. Pues si al gobierno realmente le importara la sanidad española lo que estaría sentándose en el Consejo Interterritorial que sea solicitado por parte de las comunidades autónomas recientemente para ver cómo demonios podemos solucionar el problema estructural de falta de médicos. Pagando más. Fíjate, hay una cosa que... Ha querido usted decir que hay liberales que no son demócratas, señor Sotillo. Como diría un liberal demócrata. Es que no es el liberal del Partido Demócrata. Pero fíjate, vamos a... porque están muy bien los datos macro pero un hecho concreto me sobran 30 segundos. Tienes un médico que 5 horas antes de empezar su jornada laboral se le cambia el destino. Se le pone un destino a 150 kilómetros. Eso tiene mucho que ver con que no haya plazas en las universidades. No, en las universidades no. Ah, vale. Pero si tú estás convidiendo con los médicos a los que nos maltratas tanto como para enviarle a 150 kilómetros... No, maltrato es de la ley de la izquierda del sí es sí a las mujeres. No hables de maltrato a los médicos. Incluso a los más comunistas les tratas más se acaban yendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que cualquier médico, enfermero, cenador, cualquier persona sanitario quiera estar y venir a España porque esté bien pagado. 10 segundos al budín y los vamos. Empezamos hablando de que no hay profesionales con la seguridad social porque la edad de los profesionales y porque se van a jubilar resulta que es que no hay plazas suficientes para médicos en las facultades españolas pero la izquierda lo soluciona pagando más. Pagando más aquí la realidad es que en la Comunidad de Madrid en este verano y antes del verano se han hecho operaciones porque no había capacidad suficiente en Asturias y en la Comunidad de Cataluña. Creo que se han operado 400 vesículas que venían de Asturias y 2.000 cánceres de pecho que venían de Cataluña. La sanidad de aquí. No digo que no haya problemas que los hay pero hay problemas en otras regiones. Es un problema estructural de toda España. El santo de los viernes a las 12 de la noche en esta casa en Distrito Televisión y en este programa Los Intocables es San Se Acabó y lo único que me queda a ustedes por recomendarles es que se queden un rato más como un par de horas más o una y media más en Distrito Televisión porque les ofrecemos una película muy entretenida Asalta como puedas. Es una película canadiense con un reparto de bujo fíjense Marlon Brando Charlie Sin Donald Sutherland Martin Sin están el padre y el hijo y bueno pues tiene que ver con Sorensen el sueco que es el desalmado alcalde de una prisión de Dakota del Norte que tiene dos hijas gemelas que se quedan embarazadas de dos caraduras Put y Larry y no les cuento más porque si no les destrozo la película se quedan ustedes en Distrito Televisión de verdad que mierdas para la noche que mejor cosa que ver una película extraordinaria. Don Joan Arza muchísimas gracias por estrenarse hoy en Los Intocables y acompañarnos Albudena Negro gracias Alberto Sotillos espero que haya sido feliz en este duelo dialéctico Juan de Dios Dávila gracias muchas gracias a vosotros gracias también a todos vosotros a todos ustedes por habernos acompañado el lunes ya será 21 de noviembre ya estamos a punto a punto tocando con los dedos el Black Friday ahora que todo es tan guay y tan anglosajón y tan americano y dentro de nada pues estamos en Navidad ¿cuánto se encienden las luces navideñas en Madrid? normalmente es en el puente de diciembre el puente de diciembre y ya no queda nada pues nada pues ya estamos yo me estoy poniendo cerdo a polvorones y a turrón que lo sepas estoy cogiendo ya algún quilillo y queda todavía un mes estamos a punto de comenzar las navidades pero antes pues tendremos que resolver algunos asuntos gracias por habernos acompañado y consumido los 30 segundos que me quedaba para equilibrar esto nos improvisa y hasta el próximo lunes cuídense un saludo